Muy pocos minutos para alcanzar ya las doce y media de esta mañana y les vamos a hablar de lo que se va a acontecer, vamos a tener, va a tener lugar este próximo sábado en nuestra localidad en Arcos de la Frontera. Atención a todas aquellas personas que les guste la diversión, el entretenimiento, porque este sábado 29 de junio se celebra en Arcos el Gran Prix y será en el campo de fútbol Ramón Gamaza del Barrio Bajo. Lo organiza la Hermandad del Dulce Nombre y hoy vamos a hablar con Juan Antonio Sánchez, que es vocal de la Hermandad. Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, María. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues nosotros aquí muy interesados por saber qué es lo que habéis organizado, ¿qué es esto del Gran Prix Arcos? Juan Antonio. Pues sí, la verdad que es un evento novedoso que llega aquí a Arcos, yo creo que es la primera vez que se celebra un evento así. Y bueno, es al fin y al cabo un evento para que disfruten tanto asistentes como los mismos jugadores de los equipos. En este evento pues consiste que habrá seis equipos de seis jugadores y dos suplentes y bueno, al fin y al cabo es el mismo formato que la televisión. Habrá un circuito de, digamos, de pruebas, que son ocho tipos de pruebas y bueno, estarán todo un tiempo pues compitiendo entre los equipos. Vale. ¿Esos equipos ya están formados o se forman en el mismo día? ¿Cómo va esto? Pues bueno, los equipos abrimos el plazo de inscripción y en el primer día pues se llenaron los seis equipos. La verdad que ha tenido un éxito y una aceptación muy buena, la cual queremos agradecer a todo el mundo y nosotros pues la verdad que estamos muy contentos. Ajá. O sea, que ya los equipos, digamos, que ya están formados, los que van a participar, por tanto, este llamamiento a los que quieran asistir como público puede asistir, ¿verdad? Evidentemente, allí a partir de las siete abrimos la puerta, ¿vale? A partir de las ocho empezará lo que viene siendo el, digamos, el juego, el espectáculo del Grand Prix. Y allí pues tendremos, evidentemente, tenemos una barra con precios populares y después por la noche, a partir de las diez, tendremos la actuación de Jonás y la banda del patio. Por lo que, bueno, al fin y al cabo es un evento que aparte del espectáculo del Grand Prix, pues también tendremos animación y diversión para todo el público asistente. Muy bien. Bueno, se recuerda, ¿no, Juan Antonio, de que no se permite introducir comidas ni bebidas dentro del recinto del campo de fútbol durante este tiempo del Grand Prix? Sí, claro, está prohibido la entrada de comida y bebidas, entre otras cosas, pues normativa de lo que es la organización del evento. No nos permiten que haya allí, pues, que metan nada y, bueno, entonces tendremos en la puerta, tendremos una persona que esté vigilando lo que es el acceso para que no metan bebidas ni comida para adentro. Bueno, allí tendremos también la barra, que pueden consumir allí a precios populares y también, al fin y al cabo, colaboran con la hermandad. Al fin y al cabo, lo que se trata de este evento también es sacar un dinero benéfico para la hermandad y que todos disfruten de este evento que viene al Barrio Bajo, al campo Ramón Gamaza. Muy bien, un campo de fútbol bastante amplio que va a dar cabida para esas, creo que decía, ocho pruebas. Las personas, el grupo está formado por personas adultas, ¿se da también la opción a los jóvenes? Cuéntanos un poco, porque, bueno, pues nos va un poquito esa información. Sí, en este caso son personas adultas, son seis jugadores titulares y siempre tenemos dos suplentes, ¿vale? Y lo que viene siendo toda la normativa del evento es normativa que nos marca lo que es la empresa organizadora, la empresa que nosotros desde la hermandad contratamos. Realmente ellos tienen una norma de juego y ellos son los que se dedican a organizar y a llevar lo que es la dinámica del evento en sí. Vale, entonces ahora mismo no sabéis tampoco desde la hermandad, digo, el tipo de juegos, en qué va a consistir y demás, ¿no? ¿O tenéis...? Bueno, sí, los juegos son pruebas de obstáculos, creo que hay colchonetas, una cita de colchonetas. Al fin y al cabo, con la misma dinámica que tiene el evento en televisión. Igual que el programa, pues más o menos el mismo formato, lleva el mismo formato que en televisión. Sí. Oye, no sé si ha llamado un poco la confusión, ¿no? Al ver personal, los vecinos, ese cartel del Grand Prix, Arcos, un poco puede ser que haya llamado la confusión de que crean que Arco participaba en este programa. No sé si te ha llegado a ti a oídos o... Pues sí, nos han llegado muchas preguntas de que, oye, ¿qué va? ¿Y al Grand Prix? ¿A la tele? No, no, al fin y al cabo es un evento que se monta con el mismo formato que televisión, que al fin y al cabo es prácticamente igual, pero que no, que es un evento que no tiene nada que ver con el programa de televisión. Nada, nada mediático, bueno, nada mediático, digo, referente, bueno, pues a esta cadena pública, ¿no?, que tiene este programa, sino que, bueno, pues ahí esta empresa que se dedica a ello. Y vosotros, desde la hermandad del dulce nombre, habéis visto bien traer como novedad hasta Arcos de la Frontera, que va a haber, bueno, pues mucha diversión, tanto para los que participan como para el público asistente, que recordamos que la entrada es totalmente libre, gratuita, eso sí, el consumir, bueno, pues hay una barra cuyos beneficios irán destinados a la hermandad del dulce nombre. Así que hasta aquí yo creo que todo más que claro, ¿verdad? Exactamente, pues nada. Que disfruten de ello, disfrutéis también vosotros. Exactamente, invitar al pueblo a que venga a disfrutar de este evento, la verdad que está teniendo una aceptación bastante buena. Yo creo que se va a llenar aquello y este evento ha hecho en muchos pueblos, en concreto la empresa, por ejemplo, tiene todos los fines de semana pillado en toda España, digamos, y está teniendo en todo sitio una aceptación muy buena y todo sitio donde va llena y yo creo que Arcos el sábado es una buena oportunidad para disfrutar de este evento novedoso que viene aquí Arcos. Claro, que lo mismo puede que se pueda repetir, ¿no? Por vuestra parte, Juan Antonio, bueno, todavía no se ha visto, ¿no? Bueno, es la idea, es la idea. Es la idea, al fin y al cabo estamos haciendo una prueba piloto que yo creo que pinta muy bien y la idea es de seguir con este evento durante muchos años. Qué bien. Bueno, pues como bien decíamos, asegurada la diversión para este sábado recordamos en el campo de fútbol Ramón Gamasa del Barrio Bajo y lo organiza la Hermandad del Urce Nombre. Bueno, Juan Antonio, digo, si bien ha sido la buena respuesta que ha habido por parte de las personas que van a participar, también ha habido muy buena respuesta por parte de las empresas, ¿no?, que también colaboran con este gran evento. Sí, sí, la verdad es que las empresas, cada vez que pedimos colaboración a empresas de aquí de nuestro pueblo, se vuelcan con la hermandad y esto pues aprovecho la oportunidad que me brinda Radio Barco para agradecérselo a todas que siempre están para lo que le pedimos. También aprovecho para agradecer al Ayuntamiento, a la Delegación de Deportes, a la Delegación de Juventud y a Barrio Bajo por también, hombre, que la ayuda que le hemos pedido al excelentísimo Ayuntamiento pues siempre nos lo han brindado y con las manos abiertas. Bueno, pues nada, pues esperemos que así de bien también el pueblo de Arcos participe, ¿no?, se vuelque para con este gran evento novedoso que llega hasta Arcos de la Frontera, el Gran Premio Prix, el Gran Prix de Arcos que organiza la Hermandad del Urce Nombre. Pues, Juan Antonio, muchísimas gracias por la atención prestada y espero que salga todo bien, que os divirtáis todos. Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de darle difusión al evento. Gracias, buenos días. Buenos días. Buenos días.